No puedo creerlo, somos las borristas ranas, chicas increíblemente hermosas. E iremos a una caverna. Tranquilas, quizás conozcamos, chicos. Estela, ¿estás demente? Ahí no habrá nadie. Intento ser positiva. Tengo miedo. En realidad, debemos pensar en sobrevivir, no en conquistar chicos. ¿Y el refri? Veamos. ¡Oh! ¡Hola, ranas! ¿Dónde está el refrigerador? ¡Uf! ¡Hola, Tomás! El refri está ahí. Y aquí está lavado. Y aquí está la estufa. ¿Tienes sangre? No, no, no. Vine por las salchichas. Las tomaré y ya me marcho. ¿Por qué tanta prisa? ¿No quieres un emparedado? ¿No se te antoja algo de té? Ya, déjenlo en paz, chicas. Tomás, toma las salchichas y vete. Nos vemos en la caverna. Gracias. Si te pierdes en la caverna, con esto te bastará. No vayas con los perdedores. Las ranas somos mejores. Genial, lo pensaré. Chicas, me gusta mucho. Es tan dulce. Vale, Sonia, afuera. Dijiste que querías estar con los basquetbolistas. Debes decidir. Bien, Blondie, ¿qué más cogemos? ¿Frituras? ¿Mashmallows? Nos chiparemos todo. Vacíen las despensas. No vayas con los perdedores. Catalina. Te despedimos. No vayas. No vayas.